La Buena Semilla 2021 Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Suscríbase a este canal y active la campanita para que cada día pueda disfrutar de esta hermosa reflexión Dios le bendiga y recuerde compartir Presentamos La Buena Semilla Una reflexión para cada día del año La Buena Semilla para hoy se encuentra en Isaías capítulo 5 verso 20 Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo Y en Romanos 12 9 Aborrece de lo malo, seguid lo bueno La reflexión de hoy se titula El Bien y el Mal En los países cristianizados hasta hace poco tiempo La conciencia colectiva todavía reconocía una distinción entre el bien y el mal Fundada en la enseñanza de la Biblia Aunque muchos no lo supieran ni reconocieran su autoridad Hoy, sobre numerosos puntos que la Biblia condena se prohíbe decir, está mal El alejamiento de Dios y un ateísmo más o menos marcado Borran toda referencia moral Aún más, sobre texto de secularidad, de libertad La rebelión contra Dios gana terreno Pero la Biblia, la palabra de Dios Sigue siendo la referencia inmutable del cristiano que quiere ser fiel Ella siempre le enseña lo que está bien y lo que está mal a los ojos de Dios Le muestra la actitud que debe tener frente a lo que está mal Lo conduce a hacer el bien en sus relaciones con sus semejantes Dios no pide al creyente que trate de mejorar una situación que la palabra condena Ni que se comporte en el mundo como si éste estuviese en orden Ni que se acostumbre a las cosas que ensucian la mente Incluso en medio de un mundo inmoral Dios enseña al creyente un camino de pureza aprobado por él El cristiano aprende a discernirlo mediante la fe, para su bien Es el camino que Jesús el Salvador, el hombre perfecto, trazó Ver Hechos 10.38 Cristianos, recordemos la oración que Jesús hizo por los que salvó No ruego que los quites del mundo Sino que los guardes del mal Juan 17.15 La Buena Semilla 2021 Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Suscríbase a este canal y active la campanita Para que cada día pueda disfrutar de esta hermosa reflexión Dios le bendiga y recuerde compartir Gracias por ver el video